Pásale sin compromiso, tenemos películas, películas, películas de las que están en el cine, la pueden comprar, pásale, pásale, tenemos ofertón Oiga, disculpe, este, ¿tiene la película nueva, la de Mario Bros? A juego, a juego, a juego, déjeme, se la traigo Aquí está, joven, aquí está ¡20 pesos! Oh no manches, está bien barata Verá, la compro Oh no manches, qué emoción Vamos a ver qué tal está la película Y es por esto que no deben comprar piratería Pilatas es muy malos Y este es el nuevo Zelda con Link Pilata ¿Pues que no la pinche piratería está mal, cabrón? Así es, la hipotenusa es el día a día de todas las personas Y hoy les voy a entregar el informe más hipotenuseado de toda la saga de Zelda Wind Waker Ah, nada como la vida en el mar, ¿verdad? Y más cuando tu vida es relatada por una leyenda Solo que todo se vuelve evidente cuando un mexicano pelirrojo quiere los doritos del rey ¡Felicidades! Hoy es tu décimo aniversario Personificarás a Link Y no sé cómo le vas a hacer, pero tú nos vas a salvar como aquel héroe del tiempo que nos salvó hace pinche madral de años ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pero ten cuidado! Porque así como pasa en One Piece, hay muchos piratas tratando de chingarte tu tesoro No, aguanta, eso se malpiensa un chingo No Lo que quise decir es que hay otras personas tratando de obtener lo que hay dentro del cofre que tú también quieres No, eso también se escucha muy mal Bueno, ya me entendieron Si de por sí no fuera suficiente chinga para un plebe de 10 años el salvar todo un reino Aunque, al inicio solo importaba a mi hermanita Porque, pues, como dijo Toretto, la familia es primero, ¿no? La gente que te ayuda no pinches colabora Te cobran por una vela para navegar Te cobran por tener armamento Te cobran para que te pasen mapas para saber dónde están las cosas que necesitas A ver, con sus pinches tradiciones, ¿saben ustedes? Al menos eso es lo que yo diría Pero tú, como ser de luz y buen corazón, te partes la madre para hacer todo de forma justa y legal ¡Bravo! ¡Arriba a nuestros héroes! Gracias por salvarnos a todos Ahora, como me da hueva a ver cómo le hago para resucitar Pues ustedes deben cushy planchear para crear el nuevo Hyrule Espera, ¿qué ver? Y aunque no lo creas Ya te conté toda la trama principal de todos los juegos ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no de todos Tranquilo, esto aún no termina ¿Qué les parece si les cuento un poco de las misiones extra que hay en este juego? Reconocen a este No sé si me vio cara de multimedia o de Peter Parkour Nunca supe cómo se escribe Ya que este pendejo te pide que le tomes fotos a ¡Literalmente todos! Eh, usted es un enfermo Alohaco Esta es una misión muy complicada y muy enfermiza Pero al final consigues un corazón Eso suena demasiado gay si lo piensas bien Otra misión demasiado extraña tiene que ver con una maestra en la misma isla que aquel pervertido Esta señora aparentemente llamada Mary Te pide dos cosas Que controles a la bola de mocosos que no la escuchan porque quieren ser vándalos Y que le lleves joyería Deberían quitarle la licencia de maestra Y por último y no menos importante El duet... No, 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 no ¿Por qué? Y lo peor es que está en la misma isla que los otros dos imbéciles ¡No, no! Esto no es la isla taura ¡Es la isla mab! ¡Está llena de gente enferma! Maestra, ¿me puedes dar clases en privado?